Voy a hacer este ejemplo de una forma un poco levemente diferente a las anteriores y ustedes pueden intentar hacer los ejercicios anteriores guiándose por este método y yendo paso a paso va a dar un poco más de trabajo porque los ejercicios anteriores, los videos anteriores van de R3 en R3, etc. Pero no deberían tener mayores problemas. Es una cuestión de paciencia y de perseverancia. Bueno, acá me dicen que la transformación va de R2 a R2 me dan los transformados de una base yo debería verificar pero sé, a simple vista se ve que estos dos constituyen una base B de R2 porque son Li y son dos vectores así que no vamos a dar muchas vueltas con eso lo que vamos a hacer es plantear ahora que esa base B que escribí allá 1 menos 1 y 1, 1 representa a los vectores de R2 con coordenadas alfa y beta y que la base canónica es, lo voy a representar con X y Y ¿Sí? Un mismo vector va a tener una representación acá y otra acá ahora la voy a escribir cuando yo los transforme llegaré a X' y' que es lo que me interesa y es la base canónica estas dos bases, esta y esta como los espacios son los mismos son la misma base canónica el 1, 0 y el 0, 1 bueno, a ver yo voy a plantear lo siguiente yo voy a decir que mi X' y es alfa por 1 menos 1 más beta por 1, 1 acá es muy importante tener fresco el concepto de coordenadas en una base la combinación lineal de los elementos de una base que me igualaban a un vector determinado eran las coordenadas en esa base o sea que lo que yo estoy planteando acá es que el X' y en la base canónica es igual al alfa beta en la base B de ahí sale esta ecuación que yo lo expreso en aquel diagrama bueno voy a tratar de despejar alfa y beta de acá en función de X y D me queda alfa más beta la primer componente alfa por 1 más beta por 1 y después menos alfa más beta la segunda si armo un sistema de ecuaciones digo alfa más beta es igual a X menos alfa más beta es igual a Y y acá voy a triangular esto para resolverlo con paciencia con cuidado en ejercicios que van de R3 en R3 se puede hacer un poco más largo pero se tiene que poder resolver lo voy a escribir en forma matricial 1, 1X menos 1, 1Y y voy a triangular esto 1, 1X menos 1, 1Y y digo a la fila 2 le sumo a la fila 1 1, 1X 0, 2X más a la fila 2 la divido por 2 porque quiero acá dejar la identidad 1, 1X 0, 1 esto divide 2 es X sobre 2 más Y sobre 2 y ahora a la fila 1 le resto a la fila 2 me queda 1 menos 0 es 1 1 menos 1 es 0 X menos X sobre 2 es X sobre 2 0 menos Y sobre 2 Y sobre 2 0, 1 X sobre 2 más Y sobre 2 o sea que alfa va a ser igual a X sobre 2 menos Y sobre 2 y beta es igual a X sobre 2 más Y sobre 2 esto lo voy a usar para lo siguiente voy a decir que X Y es igual a alfa por 1 menos 1 pero alfa es esto X sobre 2 menos Y sobre 2 por 1 menos 1 1 menos 1 ¿ok? más beta por 1 y beta es X sobre 2 más Y sobre 2 por 1 antes de seguir ahí le voy a aplicar a todo esto vamos a ponerlo así en rojo de un lado y del otro la transformación ¿si? muy bien la transformación de X Y o el transformado de X Y será esto es un escalar es X sobre 2 menos Y sobre 2 por el transformado de 1 menos 1 más este escalar X sobre 2 más Y sobre 2 por el transformado de 1 1 que son los datos precisamente ¿ven? esto y esto entonces me queda igual a X sobre 2 menos Y sobre 2 por el transformado de 1 menos 1 es 2, 1 2, 1 más ese otro escalar X sobre 2 más Y sobre 2 por este transformado 0, 1 sigo acá abajo me queda 2 por esto más 0 por esto o sea me queda 2 por X sobre 2 es X menos Y 2 por Y sobre 2 y ahora para la segunda componente es 1 por esto más 1 por esto X sobre 2 más X sobre 2 es X Y sobre 2 negativo más Y sobre 2 es X directamente me queda un 0 no queda más nada ya tengo el transformado de X esa es la expresión no en función de alfa y beta sino de X y D esta transformación es una forma más de hacerlo esto puede dar un poco más de trabajo ¿si? muy bien y la matriz ¿cuál es? Y el transformado de 1, 0 1, 0 es 1, 0, 1 1, 1 y 0, 1 es 0 acá menos 1 0, menos 1 ya está la matriz bueno prueben de hacerlo de una y de otra manera y no hay demasiado misterio a ver hubiera vamos a hacerlo rápidamente planteando los cambios de base ¿si? yo voy a decir que alfa y beta por P alfa y beta por P es igual a X si a X y lo multiplico por A o sea premultiplico ambas por A esto es dato y esto es igual a esto o sea que A por P debe ser igual a A yo lo voy a calcular A voy a verificar que esto sea a ver A lo saco de esto estoy verificando 1, 0 1, menos 1 la matriz P es esta matriz 1, menos 1 estos vectores puestos como columnas 1 y 1 igual a A' A' es esto el transformado al primer el transformado al segundo opuesto como columna 2, 1 0, 1 se debería verificar esto si es así el resultado es correcto este resultado es correcto a ver esta fila por esta columna ya tengo problemas ahí A por P acá hay algo raro a ver déjenme ver porque aparentemente esto estaría bien 1, 0 no el segundo está mal este está mal si yo pongo 0 acá y 1 acá me queda así menos 1, 0 o sea que en esto hay un error en esta menos 1 ahora veamos si multiplico esta fila por esta columna 1 por 1 es 1 más menos por menos es más más 1 2 listo 1 por 1 es 1 1 por menos 1 es menos 1 0 esta fila por esta columna es 1 por 1 1 menos 0 1 y esta fila por esta columna es perfecto se me escapó la tortuga ahí bueno esa es otra forma de verificarlo o de hacerlo hasta la próxima 2 2 3 4